Inicio de espacio publicitario Aprende y Emprende, CEDAPROV, Centro de Emprendimiento y Desarrollo Personal. Aprende con nosotros en la enfermería. Otorgamos certificados avalados por el CENESID y el Colegio de Médicos. En CEDAPROV contamos con aulas amplias y funcionales. Estamos ubicados en el edificio Ivo Plus, a 200 metros del edificio Claro. Matrículas en 50 dólares y lo pagas en dos partes. Inscríbete ya a los números en pantalla. Sábados intensivos de 3 horas. Iniciamos el 7 de diciembre. La duración del curso es de 12 meses. No pierdas la oportunidad de convertirte en auxiliar en la enfermería. ¡Te esperamos! En este mundo caótico, donde enfrentas diariamente tantas inseguridades jurídicas, penal, civil, tránsito, familia y mucho más. Y no sabes qué hacer. Contacta a tu abogada Verónica Rosado, quien siempre velará por la defensa de tus intereses y derechos, llevándolos a un desenlace satisfactorio. Abogada Verónica Rosado, 099-01-25-048-097-97-94-564. Aprende y emprende en SEDAPROF, centro de emprendimiento y desarrollo personal. Prepárate con nosotros en Belleza Integral, ya que otorgamos certificados avalados por la Junta Nacional del Artesano y crédito para tu negocio. En SEDAPROF contamos con aulas amplias y funcionales. Estamos ubicados en el edificio Ivo Plus a 200 metros del edificio Claro. Y recuerda que la matrícula está tan solo 50 dólares y difierelo en dos partes. Además, inscríbete ya aquí en los números que aparecen en pantalla. Iniciamos el 7 de diciembre con clases todos los sábados intensivos de 3 horas. Además, la duración del curso son de 12 meses y no puedes perderte esta gran oportunidad de ser una maestra en lo que es Belleza Integral. ¡Te esperamos! Final de tu espacio publicitario. La información es tanto en el plano local, nacional e internacional. Y además, también tenemos que añadir el tema deportivo. La situación en el tema deportivo, el ambiente, lo veo que, como dice, todavía huele a caramelo. Con el triunfo de la selección ecuatoriana por un marcador de cuatro goles a favor, cero Bolivia. Y como ya lo anunciamos aquí, hicimos un análisis en el tema deportivo. Que la motivación de los ecuatrizos, especialmente de los hoyoculentes, era la asistencia al Estadio Nacional. Claro que disfrutamos el partido, el radial, todos los sectores, especialmente los emprendimientos, los centros comerciales, los salones de comida. Se deleitaban también con la gente que asistió hasta sus lugares a disfrutar este partido con la selección de Bolivia, con un resultado a favor de los ecuatorianos. Eso es lo que más nos tiene tranquilos, porque estamos en zona de clasificación. Aunque el marcador es un poco mentiroso, ya que Ecuador tuvo muchas posibilidades. Muchas posibilidades que... Porque no iba a ser cuatro, por lo menos unos ocho o nueve goles a favor de la selección ecuatoriana. Bueno, bueno, pero el fútbol es así. El arquero también fue el gran sacrificado, el arquero de Bolivia, que gracias a su gran accionar, logró también contener esa avalancha que se venía por parte de los jugadores ecuatorianos. Esa defensa, ese mediocampo y esa delantera, estaban, como dice, con las pilas puestas. Ponte pilas, vea que la ganaron casi todito, todo. Para mí, yo veía jugar en el tema deportivo, ¿no? Veía que había un solo equipo en la cancha y esa era la selección ecuatoriana. Porque yo a Bolivia no le vi por dónde podía hacerle daño a Ecuador, ya que Ecuador había copado todo el territorio de los bolivianos. Estaba solamente a la defensiva y ese fue el peor error. Bueno, por un lado, estratégicamente, es importante que no haya salido a atacar porque eso le resultaba peor a la selección boliviana. Ya no eran cuatro, sino eran el doble, como estábamos mencionando. Pero tenía un buen arquero. Bueno, vamos a ver ya, como dicen algunos, esto ya es historia. Ya es historia y ahora nos vamos a concentrar en el siguiente partido, como es entre Ecuador y la selección de Colombia. Bueno, ahí será otro cantar, otra historia, porque no va a ser justamente en el estadio monumental, tampoco en el ponciano, en el estadio de la Liga Universitaria de Quito. No, ahora vamos de visitante hacia Colombia. Me imagino que va a ser la capital en Bogotá si de pronto se dan las situaciones como está previsto, pero en Colombia va a ser. Tiene buenos estadios también Colombia. Tiene un buen conjunto. Ahí hay que medir las posibilidades de la selección ecuatoriana, porque Colombia también tiene casi algo parecido. Los mismos elementos muy cotizados en el mercado internacional. Luis Díaz, que se mantiene también en el fútbol inglés, que está desarrollando un buen juego. Compañeros de equipos en esas grandes ligas, como es la liga inglesa. Bueno, destacamos también en lo que estamos dando a conocer y en realidad, pues, nosotros como ecuatorianos, lo que queremos es que la selección tenga lo necesario, los argumentos como para poder llegar a participar, para hacer quedar bien a los ecuatorianos en este mundial que está previsto para el dos mil veintiséis, ¿no? Allí veremos a la selección ecuatoriana en que se va a desarrollar en los Estados Unidos. Pero lo importante de todo esto hay que destacar es la participación que tienen estos grandes elementos, como es, detalla, Moisés Caicedo, uno de los baluartes que tiene muy cotizado en la liga inglesa, pues, imagínense, usted es el único ecuatoriano que está cerca de los, pasó la barrera de los cien millones de dólares, ¿no? Y es considerado un jugador en el medio campo, baluarte en su equipo, en el Chelsea. Así lo ha cotizado el Chelsea. Uno de los, de ese medio campo que se destaca es Moisés Caicedo, producto ecuatoriano, producto justamente de Santo Domingo, que nos hace quedar bien. Bueno, no tuvo la oportunidad de desarrollar su fútbol el día de ayer, pero sí estará en Colombia cuando mida el día martes. También va a estar futbolizado nuestro país para ver qué sucede, qué sucede, cuáles son las sorpresas cerrando ya este año, si nos mantenemos todavía en zona de clasificación. Bien, con este comentario, cuando son 14 horas con 37 minutos, vamos a empezar con titulares que nos traen los importantes medios a nivel nacional. Bien, iniciamos. Más de ocho hectáreas de vegetación se consumieron en el incendio en la avenida Narcisa de Jesús. Y seguimos con más información. En el tema de Crónica Roja, destacamos que disputa entre Duendes y Freddy Kruger se vincula a la masacre en la penitenciaría. Estos son los seudónimos de las bandas que se encuentran, justamente los que protagonizaron en el transcurso de esta semana. Esa masacre que se ha contabilizado y seguro de la policía, 17 muertos y cerca de 12, 13 heridos. Bueno, esa es la situación. Y vamos a seguir también dando más información en lo que tiene que destacar a esta hora del día. Bueno, y en el tema político, el hijo y asesor de Verónica Abad reciben dictamen acusatorio como autores directos de ofertas de tráfico de influencias. ¿Cómo? Así está. Este es uno de los titulares que se destaca, el hijo de la vicepresidenta de la República, Verónica Abad. Bueno, y vamos a seguir con más informaciones también que lo que se ha destacado hoy. Bueno, y le cuento que el comercio poco a poco como que se quiere dinamizar. Ahora vienen también productos de la sierra con mercadería, especialmente en el tema del zapato. Los que conocen el Cantón Ceballos, allá en la provincia del Tumuragua, quedaron muy satisfechos. La gente que estuvo en esta rueda de prensa, en una feria que se va a desarrollar la próxima semana. Cordialmente invitados también a la Feria del Calzado, allá en el Cantón Ceballos. Buen calzado, dicen. Buen calzado, llegaron los dueños, los gerentes, llegaron los clientes y los intermediarios también. Dicen, compren el producto nacional. Eso es lo importante porque no tiene nada que envidiar al producto extranjero, ya sea peruano, colombiano y brasileño. Usted va al Cantón Ceballos, va a quedar maravillado lo que tienen en perchas. Todo tipo de zapatos, tanto para hombres como para mujeres. Eso es lo que se está promocionando. Ya en el próximo segmento vamos a presentar también, estuvo el alcalde por aquí, el alcalde del Cantón Ceballos, para darnos un poco los pormenores en torno a lo que estamos mencionando. El alcalde nada más ni nada menos, don Carlos Soria Martínez, estuvo por acá con todo su equipo de asesores de comunicación. Bueno, lo importante es que la actividad comercial se está dinamizando y Guayaquil lo toman como un centro también de convenciones y de exhibición en lo que tiene que ver a lo que hemos mencionado en el tema comercial, ahora en el tema del calzado. Son las 14 horas con 41 minutos. Dentro de poco tendremos ya nuestros invitados especiales a esta hora de la tarde. Pero antes nos vamos a una pequeña pausa comercial y retornamos aquí en Ponte 11 Ecuador Noticias, en su notición estelar, diálogo informativo, comunicación eficaz. Retornamos. Inicio de Espacio Publicitario Aprende y Emprende, CEDAPROF, Centro de Emprendimiento y Desarrollo Personal. Aprende con nosotros en la enfermería. Otorgamos certificados avalados por el CENESIT y el Colegio de Médicos. En CEDAPROF contamos con aulas amplias y funcionales. Estamos ubicados en el edificio Ivo Plus, a 200 metros del edificio Claro. Matrículas en 50 dólares y lo pagas en dos partes. Inscríbete ya a los números en pantalla. Sábados intensivos de 3 horas. Iniciamos el 7 de diciembre. La duración del curso es de 12 meses. No pierdas la oportunidad de convertirte en auxiliar en la enfermería. Te esperamos. En este mundo caótico, donde enfrentas diariamente tantas inseguridades jurídicas, penal, civil, tránsito, familia y mucho más, y no sabes qué hacer, contacta a tu abogada Verónica Rosado, quien siempre velará por la defensa de tus intereses y derechos, llevándolos a un desenlace satisfactorio. Abogada Verónica Rosado. 099-01-25-048-097-9794-564 Aprende y emprende en CEDAPROF, centro de emprendimiento y desarrollo personal. Prepárate con nosotros en belleza integral, ya que otorgamos certificados avalados por la Junta Nacional del Artesano y crédito para tu negocio. En CEDAPROF contamos con aulas amplias y funcionales. Estamos ubicados en el edificio Ivo Plus, a 200 metros del edificio Claro. Y recuerda que la matrícula está tan solo 50 dólares y difiérelo en dos partes. Además, inscríbete ya aquí en los números que aparecen en pantalla. Iniciamos el 7 de diciembre con clases todos los sábados intensivos de 3 horas. Además, la duración del curso son de 12 meses y no puedes perderte esta gran oportunidad de ser una maestra en lo que es belleza integral. ¡Te esperamos! Final de tu espacio publicitario 14 horas con 48 minutos, está en sintonía de Ponte 11, Ecuador, plataforma digital para el mundo. En su notición estelar, diálogo informativo, comunicación eficaz. Muy bien, ya tenemos la visita también de las candidatas. La primera va a participar como a la Asamblea Nacional. Tenemos la presencia de la abogada Elsa Guerra. Primer candidata por el Partido Socialista, listas 17. Y también se hace presente la abogada Yolanda Vera. Ella es candidata por el Distrito 4 Provincial. Bueno, ellos vamos a iniciar un breve diálogo, ya que están de visita. Hoy tienen una marcha de las antorchas. Eso tiene mucho significado porque hoy es un día que se rememora o se conmemora también las cruces sobre el agua, ¿no? Bienvenida, mi estimada abogada Elsa Guerra, para conversar primeramente, para que le cuente a toda esa audiencia que nos están siguiendo a nivel mundial. Bueno, primeramente, ¿quién es Elsa Guerra, no? ¿Quién es Elsa Guerra? Y un poco más de su currículo en el accionar político del Partido Socialista. Bienvenida. Buenas tardes. Gracias, Ejito. Gracias, Yolanda, por esta oportunidad. Un abrazo a todas las personas que nos están escuchando y viendo Ponte Once. Pues Elsa Guerra es como todo ciudadano y ciudadana trabajadora de este país. Yo trabajo para comer y estoy cansada de aquellos políticos de siempre que se han servido de nuestro trabajo. Gracias a mi madre, porque ella ha sido un ejemplo de vida, me he educado. He sentido con ella lo que significa la lucha y la valentía de haber educado cinco hijos sola. Ella lo hizo. Y con ese esfuerzo, valentía y honestidad, pues yo voy a ir a llegar a la Asamblea Nacional. Por ella y por la educación pública de mi país, pues yo soy abogada, tengo una maestría en Derecho Constitucional y soy Ph.D. en Derecho y soy docente universitaria, amo la educación, estoy diez años enseñando y aprendiendo de mis estudiantes y sobre todo pensando en el valor de impulsar una educación y el trabajo y la productividad que necesita nuestro país. Hago política desde los diecisiete años, pero esa política buena, porque la mayoría de personas estamos cansados de los políticos que lastimosamente lo que han hecho es robar, llenarse los bolsillos de la plata de los trabajadores, de quienes lucha por llevar el plato de comida a su mesa, y yo busco reivindicar esa política. Estoy cansada de los mismos de siempre. O sea, que usted va a servir, no a servirse de la política. Definitivamente, yo he hecho política, no política electoral, y me refiero a política, a construir colectivamente desde distintos espacios. Cuando tuve diecisiete años, fui presidenta del Consejo Estudiantil, Manuela Cañizares, que es un colegio emblemático de Quito. Y desde ahí, por ejemplo, luchamos por defender el pago del medio pasaje para los jóvenes, porque sabemos que si no se paga medio pasaje, no puede de estudiar. Luego, gracias a los distintos sectores de mujeres, fui presidenta de la Asociación Femenina de la Universidad Central del Ecuador, y ahí, por ejemplo, tuvimos una posición firme para luchar por el acceso al espacio universitario. Hoy, un acceso completamente limitado, que significa que básicamente entre ochenta mil y cien mil jóvenes anualmente no pueden entrar a la universidad. Y luego, he estado acompañando a los trabajadores, a los jóvenes, estuvimos defendiendo con fuerza, por ejemplo, al Yasuní en su momento, luego al Chocondino, para que se respete la naturaleza. Hemos estado en distintos frentes, por lo tanto, no estamos improvisados. Pero para cerrar, querido segundo, querida Yolanda, nuestra mejor carta de presentación es que no tenemos ningún pasado oscuro. Estamos libres de cualquier pasado de corrupción, y podemos caminar con tranquilidad por la calle. Por eso, vamos a llegar a la Asamblea, vamos a hacer un trabajo digno, y vamos a salir con esa misma libertad para caminar por las calles de nuestro Ecuador, querido. Y a propósito, usted como primera candidata a la Asamblea Nacional, usted que recorre el país entero, me imagino que ha tomado apuntes de las necesidades de la gente, que es lo que necesita, ¿no? Y que lo puede plasmar usted en la Asamblea Nacional. ¿Cuál es, más o menos, qué es lo que usted ha detectado? ¿Cuál es su planteamiento? ¿Cuál es su proyecto que tiene que va a trabajar en la Asamblea Nacional? Bueno, sabemos que estamos en una crisis profunda. Yo, justamente hoy, que estamos conmemorando más de un siglo del 15 de noviembre, que significa un hecho, hito fundamental de lucha de los derechos de los trabajadores, donde más de 300 personas murieron a mano de un poder autoritario que afectó justamente sus vidas por luchar por sus derechos. Hoy, lastimosamente, muchas de las condiciones lo han cambiado. Hoy, 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen trabajo en este país, y esa es una realidad. Hoy, lastimosamente, casi 6 millones de ecuatorianos viven con 3 dólares al día. Y 10%, es decir, 2 millones de ecuatorianos, están sobreviviendo con 1 dólar 57 centavos al día. Esa es la realidad. Y, por otro lado, tenemos un presidente que se gasta 12.5 millones anuales en pauta. Mientras, por el otro lado, les dice a la gente más empobrecida de este país que se amarren bien el cinturón y que, si se esfuerzan, van a comer postre. Pero no tenemos trabajo, señor presidente. Esa es una realidad. El 60% de la población está en el campo de los emprendimientos, pero no hay apoyo técnico. Hay ideas increíbles, pero no hay apoyo técnico ni financiero. No tenemos acceso a créditos porque, lastimosamente, estamos endeudados porque salimos de la pandemia para salir en la pandemia de la mala política. Porque, lastimosamente, tenemos un gobierno que lo que primero hizo cuando llegó al poder es condonar la deuda a los grandes millonarios de este país y lo hizo en complicidad con la Asamblea Nacional. Esa es la realidad. ¿Y quién lo está pagando? Los jóvenes. Los jóvenes que quieren huir del Ecuador porque sienten que no hay oportunidades, que no pueden estudiar, que no pueden trabajar, los jóvenes y los niños también. ¿Qué ha pasado últimamente? Y me parece que es un hecho alarmante. Hace cuatro años, desde los últimos cuatro años, el UNICEF, ¿qué nos dice? Ha aumentado el nivel de mortalidad infantil en un 600%. Y la mayoría de nuestros niños están muriendo por armas de fuego. Es decir, víctimas del crimen organizado, del nivel de inseguridad que está afectando a todo el Ecuador y de manera muy especial a Guayas y Guayaquil, con quien me solidarizo y con quien nos vamos a comprometer con Pedro Granja a impulsar un verdadero plan de cambio. Bien, por algo se tiene que empezar, ¿no? Le preocupa mucho la inseguridad, le preocupa mucho el desempleo. También en el tema social, si hablamos también en la falta de medicina, la falta de oportunidades para la juventud, ¿no? Todo eso. Pero eso tiene que realizarlo, porque a veces una sola golondrina no hace verano. Bueno, usted va a la asamblea, va a tener que hablar con todas las bancadas. ¿Está dispuesto a usted hacerlo bajo cualquier circunstancia? Nosotros queremos impulsar una nueva política. Y la nueva política significa, en lugar de levantar muros, tender puentes. ¿Cuál es el fin para nosotros de la nueva política? Primero, no encerrarnos en los hoteles de cinco estrellas a pactar sobre los derechos de la gente y llenarnos los bolsillos de plata, como sí lo han hecho los políticos de siempre. Lo que queremos hacer es impulsar conjuntamente con Pedro Granja, con Elsa Guerra y con muchos de los compañeros que están impulsando este trabajo, por ejemplo, en Guayas, José Lito Arguello, Maiti Granda, Luz Yunes, Yolanda Vera, que está esta tarde con nosotros, Elvin Rivas, que es binomio justamente de Yolanda Vera, un proyecto de cambio en la Asamblea Nacional que tiene cuatro ejes importantes. Primero, un Ecuador con seguridad, porque sabemos que si tenemos miedo de salir a las calles, no vamos a poder producir y reactivar la economía de nuestro país. También necesitamos, además, un Ecuador con seguridad, un Ecuador que educa, que emplea y que produzca. Necesitamos un Ecuador con visión social y ecológica y un Ecuador libre de corrupción, porque muchos de los millones que se van en nuestro país y que podrían invertirse en educación, en salud y empleo, se están yendo en los bolsillos de los delincuentes de cuello blanco que usufructan del poder político para justamente ser millonarios, enriquecerse de la gente trabajadora que paga sus impuestos y luego irse del país. Por eso, nuestra propuesta es una propuesta integral que se conecta con los problemas de la gente, con los problemas de la vecina que lastimosamente ahora no puede trabajar porque está siendo vacunada, o lastimosamente de muchas de nuestras amigas que hoy cuentan que han sido despedidas por una crisis energética que visibiliza una incapacidad de los gobiernos de turno que no cumplieron su trabajo, entre ellos Novoa, que miente más que Pinocho, y que ha provocado que hoy por hoy hayamos perdido 7.5 millones de dólares en los dos meses del sector productivo y el sector comercial y que ha provocado despidos de personas, de familiares y de amigos que estamos sufriendo por la ineptitud de los gobiernos de turno. Por eso, nuestra apuesta es impulsar a un compañero, un amigo y una persona capaz, como es Pedro Granja, experto en la lucha antimafias. Él tiene estudios, no solo en Ecuador, sino por ejemplo en países como Italia, ha asesorado en la lucha antimafias también, pero además también que sabe sobre los problemas del país. Él hace más de dos décadas trabaja para defender los derechos de los médicos, de los distintos espacios del trabajo, por ejemplo, de los niños contra el abuso sexual. Ha hecho ollas comunitarias, ha estado en muchos espacios, y con ese compromiso, con esa conciencia y con esa transparencia vamos a impulsar un proyecto de cambio para este país porque estamos desangrándonos lastimosamente. Estamos en una crisis, nos quieren arrebatar la paz, la tranquilidad y lastimosamente no tenemos gobiernos con capacidad, pero también con esa sagacidad que necesitamos para enfrentarlos y para cambiar la realidad de nuestro país. Y le han tocado las puertas también al Partido Socialista porque dos de sus judiciarios también fueron víctimas de atentados. Definitivamente, Pedro Granja es sin duda de todos los candidatos, la persona con mayor capacidad, con mayor compromiso, y que sabe cómo enfrentar al crimen organizado. Él hace años atrás ya había alertado a los gobiernos de turno lo que está pasando lastimosamente en Guayaquil, sectores completamente controlados por el crimen organizado, y entonces él tiene un plan estratégico súper claro de cómo enfrentar al crimen organizado y a las cabecillas, que significa por un lado tener una inteligencia estratégica con la dirección de lucha antimafias, y por otro lado golpear a la base que sostiene el crimen organizado. ¿Y qué significa los sectores más empobrecidos? Los sectores más empobrecidos generando trabajo y oportunidades para reactivar la economía de nuestro país. Esa es nuestra propuesta, ese es nuestro proyecto, pero lastimosamente esto que ha provocado, que Pedro esté siendo amenazado. Y aprovecho este espacio para decirlo públicamente, la vida de Pedro Granja está en riesgo, hemos vivido ya algunas amenazas. ¿Él se encuentra en el país o no está? Él se encuentra en el país, él ha exigido justamente al Estado garantías adecuadas para participar, porque sin duda alguna no solo le están amenazando a él, sino a su familia. Un primer hecho amenazante fue que ingresaron a la casa de su hermano, y lo que hicieron es golpearlo, lo que provocó tres costillas rotas, por un lado, y que se hayan robado. No se robaron nada más que documentos que iban a ser un objeto de denuncia contra corrupción. En un segundo momento, cuando Pedro visita Santa Elena, justamente con José Lito Arguello, quien es uno de los candidatos que lidera uno de los distritos de Guayaquil, de Guayas, perdón, José Lito con su padre reciben disparos. Son interceptados por unos motociclistas, finalmente de la delincuencia organizada, de este país, reciben disparos, lo que provocó que el papá de José Lito tenga que ser intervenido quirúrgicamente, porque lastimosamente las balas atravesaron el tórax, y ahora que se encuentra justamente en una recuperación muy delicada por el nivel de afectación que significaron los disparos en la vida del padre de José Lito Arguello, y lastimosamente era en un carro que habitualmente Pedro solía estar, es decir, por eso es un elemento, un incidente importante. Y un tercer hecho es que después de dos días intentaron ingresar a la casa del papá de Pedro Granja. Todos estos elementos dan cuenta que realmente necesitamos fortalecer los niveles de seguridad en este país, sobre todo para aquellos que quieren realmente impulsar un proceso de cambio en nuestro país como Pedro Granja. Ya tuvimos una primera experiencia con Fernando Villavicencio, Fernando Villavicencio todo el tiempo decía que su vida estaba siendo amenazada, el Estado, el gobierno de turno se las dieron las manos, nos hicieron mucho por él, y finalmente perdió la vida. Y por eso llamamos la atención para que las autoridades cumplan con su trabajo, generen el resguardo policial, de tal manera que Pedro pueda llegar al debate y pueda demostrar esa gran capacidad y ese conocimiento para demostrar que él es el único que puede sacarnos de esta crisis económica, social, cultural, energética, pero sobre todo de esa vieja política que mejor tiene que quedarse en su casa para que realmente la gente honesta y comprometida pueda llegar a espacios como la presidencia de la República. Abogada, usted también ha pedido custodia porque me parece que a los candidatos le han delegado el gobierno nacional a la fuerza pública, ¿no? En este caso, la norma permite que la custodia sea solo para el binomio presidencial. En mi caso no tengo custodia todavía. No tiene custodia. No tengo custodia. Y la verdad es que tenemos miedo como la ciudadanía en general, ¿no? Que está viviendo mayores niveles de criminalidad. ¿Qué ha tomado las precauciones necesarias a ustedes para...? Tenemos un protocolo preliminar de seguridad. Tenemos un protocolo y esperemos que esto sea suficiente. Yo me resguardo y me apoyo también en la sociedad comprometida de este país que sé que en sus urnas va a dar el mejor disparo. Y el mejor disparo es votar con conciencia. Yo siempre he invitado a los jóvenes y las mujeres a que nos tomemos los espacios de la política porque es momento de rehumanizarla, de cambiarla, de transformarla. Y eso también tiene que ver con que tomemos buenas decisiones. Yo sé que la vida y la crisis económica nos tiene más bien enfocados en sacar platita para darles de comer a nuestros guaguas. Nos tiene enfocados en intentar de levantar nuestro negocio porque la crisis provoca que tengamos que cerrar temprano y abrir tarde. Y porque estamos complicadas la vida. Yo quiero solidarizarme porque también siento lo que les está pasando. Lo siento, lo vivo también. Pero no dejen de mirar los perfiles de los candidatos. No dejen de mirar su pasado. Porque ellos, a la final, son los que muchas veces toman las decisiones del rumbo que desarrolla nuestro país. Y ellos muchas veces son los que deciden si, por ejemplo, generan oportunidades para que los jóvenes puedan emprender o estudiar o generan oportunidades para que los grandes millonarios de este país sigan sin pagar sus deudas, sin generar un proceso de responsabilidad social y enriquecer sus bolsillos. Estén en sus manos, tomar la mejor decisión. Bien, estamos en diálogo directo con la abogada Elsa Guerra, candidata a la Asamblea Nacional por el Partido Socialista, listas 17. Nos vamos a una siguiente pausa comercial y retornamos con más información aquí en Diálogo Informativo, comunicación eficaz. Inicio de Espacio Publicitario Aprende y Emprende, CEDAPROF, Centro de Emprendimiento y Desarrollo Personal. Aprende con nosotros en la enfermería. Otorgamos certificados avalados por el CENESID y el Colegio de Médicos. En CEDAPROF contamos con aulas amplias y funcionales. Estamos ubicados en el edificio IvoPlus, a 200 metros del edificio Claro. Matrículas en 50 dólares y lo pagas en dos partes. Inscríbete ya a los números en pantalla. Sábados intensivos de 3 horas, iniciamos el 7 de diciembre. La duración del curso es de 12 meses. No pierdas la oportunidad de convertirte en auxiliar en la enfermería. ¡Te esperamos! En este mundo caótico, donde enfrentas diariamente tantas inseguridades jurídicas, penal, civil, tránsito, familia y mucho más, y no sabes qué hacer, contacta a tu abogada Verónica Rosado, quien siempre velará por la defensa de tus intereses y derechos, llevándolos a un desenlace satisfactorio. Abogada Verónica Rosado, 099-01-25-048-097-9794-564 Aprende y emprende en CEDAPROF, Centro de Emprendimiento y Desarrollo Personal. Prepárate con nosotros en BIS Integral, ya que otorgamos certificados avalados por la Junta Nacional del Artesano y Crédito para tu Negocio. En CEDAPROF contamos con aulas amplias y funcionales. Estamos ubicados en el edificio Ivo Plus a 200 metros del edificio Claro. Y recuerda que la matrícula está tan solo 50 dólares y difierelo en dos partes. Además, inscríbete ya aquí en los números que aparecen en pantalla. Iniciamos el 7 de diciembre con clases todos los sábados intensivos de 3 horas. Además, la duración del curso son de 12 meses y no puedes perderte esta gran oportunidad de ser una maestra en lo que es belleza integral. ¡Te esperamos! Final de tu espacio publicitario Dale su mensaje final también. Dale, vamos, ¿por qué vamos a iniciar? Con la abogada. A ver, abogada Elsa Guerra, ya en la parte final, su mensaje. A todos los oyentes que están en sintonía aquí de Ponte Once Ecuador Noticias. Así como hace más de un siglo, más de 300 personas dieron su vida y muchas más estuvieron en la calle luchando por nuestros derechos y porque nuestros hijos puedan estudiar y no trabajar o ser reclutados por el crimen organizado o porque realmente tengamos ese trabajo de nuestros sueños o podamos estudiar, hoy también podemos impulsar ese cambio para nuestro país. Y ese cambio significa primero que nos tomemos la política para cambiar la política. Es posible hacerlo, podemos ser ese sujeto de cambio. ¿Y cómo podemos? Primero, ser críticos frente a un gobierno que nos está quitando los sueños, pero también la posibilidad de trabajar y vivir con dignidad. Dos, pensar con conciencia en quién se merece gobernar nuestro país. Nosotros le apostamos a Pedro Granja por su capacidad, por su compromiso, por su sentido de humanidad y porque es un hombre transparente y capaz que va a enfrentar con esa capacidad los problemas del país. Y finalmente, decidir con conciencia significa también actuar. Les quiero invitar, para cerrar, a que sigan nuestras redes sociales. Elsa Guerra en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Ahí les vamos a ir contando las acciones que estamos impulsando para que se sumen esas acciones, para construir ese Ecuador con seguridad, que educa, que emplea, que produce. Ese Ecuador con visión social y ecológica libre de corrupción, que lo podemos hacer solo todos y todas si tomamos mejores decisiones. Un abrazo fuerte para todos y todas y recuerden que el amor nos lleva a actuar. Ese amor por nuestro país, por nuestros hijos, por nuestras hijas y por la posibilidad de tener un Ecuador con esa dignidad que tenemos todas y todos y que no podemos permitir que nos sigan arrebatando los gobiernos de turno. Bien, el mensaje de la candidata a la Asamblea Nacional, abogada Elsa Guerra, le toca el turno, abogado usted también. Yolanda Vera, su mensaje para los ecuatorianos que nos siguen a través de la plataforma de Ponte Once Ecuador. Ponte Once Ecuador, yo lo que les digo a todo el pueblo ecuatoriano que vote por Pedro Granja con nuestra compañera Elcita que está visitándonos aquí y mi persona que vamos a lograr todo lo que hemos propuesto en esta reunión. Todo se va a lograr en compañía de Pedro Granja ya que él es un hombre joven, él es un hombre que tiene mucha sabiduría y vamos a lograr llegar al éxito que nosotros queremos. Bien, y de esta manera estamos llegando a la parte final de diálogo informativo, comunicación eficaz, viernes fin de semana, un viernes 15 de noviembre. Cuídense mucho conmigo el próximo lunes, hasta el próximo lunes. Chau, chau. Inicio de Espacio Publicitario Aprende y Emprende, CEDAPROV, Centro de Emprendimiento y Desarrollo Personal. Aprende con nosotros en la enfermería, otorgamos certificados avalados por el CENESID y el Colegio de Médicos. En CEDAPROV contamos con aulas amplias y funcionales. Estamos ubicados en el edificio Ivo Plus, a 200 metros del edificio Claro. Matrículas en 50 dólares y lo pagas en dos partes. Inscríbete ya a los números en pantalla. Sábados intensivos de 3 horas, iniciamos el 7 de diciembre. La duración del curso es de 12 meses. No pierdas la oportunidad de convertirte en auxiliar en la enfermería. ¡Te esperamos! En este mundo caótico, donde enfrentas diariamente tantas inseguridades jurídicas, penal, civil, tránsito, familia y mucho más, y no sabes qué hacer, contacta a tu abogada Verónica Rosado, quien siempre velará por la defensa de tus intereses y derechos, llevándolos a un desenlace satisfactorio. Abogada Verónica Rosado, 099-01-25-048-097-9794-564 Aprende y emprende en CEDAPROV, Centro de Emprendimiento y Desarrollo Personal. Prepárate con nosotros en BIS Integral, ya que otorgamos certificados avalados por la Junta Nacional del Artesano y Crédito para tu Negocio. En CEDAPROV contamos con aulas amplias y funcionales. Estamos ubicados en el edificio Ivo Plus a 200 metros del edificio Claro. Y recuerda que la matrícula está tan solo 50 dólares y difierelo en dos partes. Además, inscríbete ya aquí en los números que aparecen en pantalla. Iniciamos el 7 de diciembre con clases todos los sábados intensivos de 3 horas. Además, la duración del curso son de 12 meses y no puedes perderte esta gran oportunidad de ser una maestra en lo que es belleza integral. ¡Te esperamos!